Alumnos de la Escuela Normal Experimental, presidente Venustiano Carranza del municipio de San Juan Cacahuatepec, realizaron bloqueo carretero en Pinotepa Nacional, cobraron para dar paso a los conductores, argumentan que lo recaudado será para financiar sus protestas en la ciudad de Oaxaca. La movilización inició alrededor de las 7 horas de este miércoles sobre la carretera federal costera 200, tramo Pinotepa-Acapulco, a la altura del punto conocido como el Retén. Son un aproximado de 50 normalistas que colocaron ramas sobre la carpeta asfáltica y dejaron un espacio para que los automovilistas circularan previo pago de una cuota. Los normalistas señalaron que los fondos recaudados serán utilizados para financiar las protestas que realizarán en la ciudad de Oaxaca, con la finalidad de denunciar las anomalías que se viven en la Escuela Normal de San Juan Cacahuatepec. Abundaron que la semana pasada iniciaron paro estudiantil y abandonaron sus clases en línea, lo que motivó que catedráticos dieran de baja a sus compañeros sin justificación. También denunciaron acoso sexual a las alumnas.